Y sentí lo que me da Después de todo este sentimiento Se me antona y te voy Esa lejanía duele cada día Porque no te tengo Y no tengo tu boca, no tengo tus manos Y por más que intento Ya no tengo nada Aunque estás adentro de este sentimiento Se me antona y te voy Esa lejanía duele cada día Porque no te tengo Y no tengo tu boca, no tengo tus manos Y por más que intento Ya no entiendo nada De esta vida loca Loca, loca Con su boca realidad Que se ha roto loca Loca, loca Por buscar otra vida Pero le provoca este sentimiento Y amándola por tan letal De esta vida loca Michel Garrido Música El que estás adentro de este sentimiento se muerto eterno Esa deja mía duele cada día porque lo entiendo Y no tengo tu boca, no tengo tu cara Y por más que intento ya no entiendo nada Esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero me provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Pero me provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca, loca, loca Esta vida loca, loca, loca Esta vida loca ¡Gracias! 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 Música 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 Música